hola qué tal cómo están tiempo que no hacía vídeos aquí les traigo en un nuevo programa es fácil de instalar de que te ayuda exactamente es para lo que es temas de usb por ejemplo yo tengo mi usb que lo pongo en mi laptop lo pongo en una computadora de cerca a lo que es a mi universidad o algo por ahí y se infecta de virus eso en que afecta por ejemplo que tengo vídeos de mi hermano por ejemplo yo tengo este vídeo y el virus que hace bloquea este vídeo cada vez que yo quiera abrirlo no se va a poder o va a salir cambiado como blog de notas así como si no existiera eso es por el virus que haya lo haya atacado como solucionamos como recuperamos porque muchas veces está pasado que tienes un word un excel importante y quiere solucionarlo y tienes que ir a un técnico todo eso te dejo ese programa para que te puede ayudar es muy simple por ejemplo aquí yo lo que es yo pasé a mi disco e este programa y te va a generar como un tipo una carpeta puede ser como ésta más claro esta carpeta es o a veces tiene otro nombre esta carpeta vas a encontrar todos los archivos que habían sido infectados ya recuperados y así no se tiene ningún problema en la descripción le voy a dejar el link del vídeo que va a ser el de aquí que acá dice eliminar virus de acceso directo sucede todo eso no pone la descripción y para continuar mientras la voy a ir poniendo el programa si doble clic esperas que cargue esto te va a hacer una pantalla y te va a venir a obtener aplicaciones de store o instalar de todos modos instalar de todos modos pones te va a preguntar si quieres permitir esta aplicación vas a poner siempre sí y con la pantalla y esta es la pantalla ya te va a pedir que no me dedico acá lo voy a poner el disco cierto disco agarra vamos a ver el disco se ya es rico se más agarra lo que es y lo que es el tema de usb si te dice que no se encontró no se encontró el error es por temas de que no se encuentra aún el virus pero es muy bueno y te abrir la pantalla automáticamente de la carpeta que ha limpiado el disco se pones enter y eso sería todo así de rápido porque hace poco estaba haciendo el vídeo y como veces me trabo tuve que intentarlo de nuevo ya había limpiado y cierras y te va a salir y me sale esta carpeta la que está aquí abres aquí acá voy a ver los archivos que yo estado que se habían infectado y se habían borrado aunque tenían un tipo de virus y aquí estás ya y bueno espero que le haya servido y le sea muy útil cuando quieran tengo un amigo que quiere conectar su cv y ustedes digan me puede infectar mi máquina porque no sabes que el virus se puede infectar no solamente tu computadora ya o a tu laptop sino a tus documentos te lo puede bloquear y esto te va a permitir como buscar una como una salida te va a quedar como te digo te va a quedar como un tipo de carpeta tipo de carpeta algo así por el estilo y te va a salir los programas que te o el word el excel que se habían borrado por el virus recuperados así dicho este este hemos tenido bueno en la universidad tenemos un problema el nos infectó el word y nunca pudimos abrirlo y lo que llevamos a recuperar el mismo día menos ver así que en la descripción bien dejar el link para que pueden descargarlo igual si es que no hay que abrir el link ya saben cómo encontrarlo aquí está ese es el nombre ya y nos vemos y ya si desean que quieran saber por ejemplo acá tengo cómo activar office a que tengo cómo se llama cómo actualizar el antivirus aquí tengo antivirus hasta hasta dos mil veintinueve licencia de dos mil veintinueve hasta dos mil veintitrés si quieren dejen su comentario si quieren ese antivirus ya no tengo con las claves ya así que nos vemos y nos vemos en otra ocasión puede consulta mejor con un comentario nos vemos suscriban ser